La Asamblea de Dueños La Asamblea de Dueños La Asamblea de Dueños Hay que profundizar ¿Con esto van a mejorar el fútbol mexicano? ¿Con esto van a hacer una buena Copa Oro Reloaded El próximo año con esto van a hacer una buena Copa del Mundo? ¿Porque tenga autonomía el VAR? ¿O que esté centralizado el VAR? Eso ya era lógico Eso ya era palpable Era necesario Eso lo hizo John de Luisa pues No lo hicieron ellos El plan 365 para el cuidado A ver, no, a ver ¿Dónde está el fondo de inversión de Juan Carlos Rodríguez? ¿Dónde les iba a dar una gran cantidad de dinero a los equipos? ¿Dónde está la centralización de derechos de transmisión? ¿Dónde está la selección nacional mexicana? Jaime Lozano será analizado Y Dulio Davino e Ibar Cisniega Tomarán las decisiones pertinentes Es decir, patealo a dos semanas Pues chingues una No se vale No se vale que después de una eliminación de estas Donde hay una gran cantidad de gente De verdad, muy pero muy ofendida El público, no nosotros Nosotros no jugamos al fútbol Nosotros somos medios de comunicación Está muy ofendida la gente Le tienen que dar credibilidad al fútbol mexicano Y esto no es darle credibilidad Esto es de verdad De verdad, nada Es nada Absolutamente nada ¿Qué diferencia hay que ya no haga la transmisión media pro Y que ya no esté en las camionetas de media pro Y sea con fibra óptica La federación mexicana de fútbol No estén los árbitros ¿Qué diferencia habrá Para que mejore el fútbol mexicano En cuestión deportiva? Se trata de volver a ganar No se trata de nada más decir cosas por decirlas O hacer cosas por hacerlas Iniciamos reacción en cadera Señoras y señores Con el día que se esperaban los cambios Verdaderamente profundos del fútbol mexicano Y no pasó maldita la cosa Te quiero yo Y tú a mí Qué bruto contigo Te encanta tu outfit A mí sí me gusta ¿A ti no? No Voy en No iba a comprar nada Pero quiero uno rosa Uno naranja Y uno verde Sí, pero mira Eso es deportivo Completamente Sí, pero tú no haces Maldito deporte No, yo sí Hoy corrí ¿Sí? Alrededor de mi hotel El Aloft Alrededor de la cama Porque estaban persiguiendo Hotel Aloft ¿Y soy yo donde estoy hospedado? Hotel Aloft En Aloft El nombre completo para que lo busquen es Hotel Aloft Dallas Arlington South Aquí lo estamos viendo, estamos viendo algunas imágenes Espectacular Muy bonito lugar Está muy cerca para ir a ver a los vaqueros, a los rangers O sea, para el mundial, para la Copa Oro del otro año La recargada es clave estar muy cerca de ahí, ahí va a estar la onda Ahí va a estar la onda, sí Oye, y yo estoy a su vez en el ovni de downtown Que nos está tratando como maravillamente extraordinario Uy, Enrique ahorita fue a la alberca Ahí va a ser, mañana es 4 de julio 4 de julio Y vamos a celebrar en grande Porque aquí los sudamericanos celebramos en grande Patriotas Porque todos somos americanos, ¿no? Exactamente Todos ¿O de dónde eres tú? Yo soy de América Yo soy ¿Todos te sabes esa canción? Haber nacido en América es como una bendición No, nunca la has escuchado Ahora te la pongo O sea, siempre llegamos temprano todos los lugares Y somos los primeros en llegar y los últimos en irnos Sí, y sobre todo este restaurante maravilloso El Corrientes 3-4-8 3-4-8 Que es lo mejor que tiene Dallas Lo mejor que tiene Dallas Acá en Uptown Vengan, ¿eh? Vengan Ya ahorita les vamos a enseñar un poquito más adelante Los colores ahí Los que estamos haciendo en digital La comida que nos hemos zampado Uy, qué bien nos tratan Qué bien se come aquí Vamos con Tony de Valdes Digo, Toño de Valdés Digo, vamos con... ¿Cómo se llama el...? Saúl Torres Saúl Torres En Toluca hoy con todo lo que pasó ¿Qué tal amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos desde la Federación Mexicana de Fútbol Aquí en Toluca En donde se acaba de terminar La asamblea de dueños de la Liga MX Previo al arranque de la apertura 2024 En donde se tocaron puntos muy importantes Dentro de ellos, bueno, el tema de selección salió a reducir Esto después del fracaso consumado en la Copa América ¿Qué va a pasar con el Jimmy Lozano? También, ¿qué va a pasar con Duilio Davino? En los próximos días, en las próximas semanas Se estará entregando un informe acerca del rendimiento Que tuvieron los jugadores a lo largo del torneo continental Y se evaluará la continuidad de Jaime Lozano En dado caso de que lo mantengan Le van a reforzar el cuerpo técnico Para una mejor toma de decisiones Y una mejor planificación de los partidos En dado caso de que le resignan el contrato Bueno, hay dos nombres que suenan de manera bastante fuerte Para hacerse cargo del seleccionado nacional Uno de ellos es Guillermo Almada El otro es el Vasco Aguirre Eso por una parte, por el lado de selección Del otro lado, se tocó el famoso tema Del fondo de inversión En donde, bueno, se está buscando Cuáles serían las posibilidades En dado caso de que entre en vigor Y bueno, en ese sentido Se estaría extendiendo el número de equipos participantes En nuestra Liga MX De 20 a 22 equipos que participen en esta Liga Además de eso, bueno, esto terminaría Por quitar la posibilidad del ascenso y descenso Y a su vez estaría quitando el tema de la multipropiedad La gente que va a invertir en la Liga MX Quiere saber qué va a pasar con cada uno de los equipos Así que la multipropiedad no sería una opción Y para finalizar, el tema del arbitraje Se quiere centralizar el tema del VAR Que justamente en estas instalaciones En la Federación Mexicana de Fútbol Sea la base principal del VAR Y ya no estén estos famosos camiones Afuera de cada una de las sedes del fútbol mexicano Que todo se centralice aquí para una mayor claridad Asimismo el tema de la descentralización De la comisión de arbitraje Para que sea un órgano independiente Un órgano autónomo Y que también a través de eso Se puedan tomar mejores decisiones Con respecto a lo que pasa Con los hombres de negro Con los hombres del arbitraje También se aprobó el tema de la calendarización Tanto de la Liga MX Así que, bueno, está todo definido En los próximos días Se dará un informe ya totalmente estructurado De lo que pasará con la selección mexicana Por lo pronto, esa es la información Desde la Federación Mexicana de Fútbol Amigos de Reacción en Cadena Yo soy Saúl Torres y me despido Hasta la próxima ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Amigas de Reacción en Cadena Un placer saludarlos Con esta edición del Sports Summit La segunda que se hace aquí en la Ciudad de México Y en donde se dio la gran noticia Del fútbol mexicano Y es que mientras estaba llevando a cabo La junta de dueños Miguel Ángel Gil Dueño del Atlético de Madrid Y socio mayoritario del Atlético de San Luis Habló sobre esas reformas Que se van a generar en el fútbol mexicano Sorprendiendo que aspira Y sobre todo espera Que la Liga MX Llegue a ser la quinta mejor liga del mundo Algo que no sabemos bien Como está estipulado Pero por la centralización De los derechos También un fondo Que va a ingresar En donde se va a vender El 10% de la Liga MX Entre otras cosas Hacen que este directivo Vea con buenos ojos Esta situación De que la Liga MX Vaya creciendo Además De ¿Qué es lo que va a pasar Con el ascenso Y el descenso? Dejando muy claro Que ninguna franquicia De las que se encuentran En la primera división Van a descender Pero si se va a buscar Ampliar La cantidad de equipos Y esto dependerá De algunas condiciones Algunos candados Para saber si van a poder subir o no A la primera división Vamos a escuchar A Miguel Ángel Gil Que fue lo que dijo En este Sports Summit Si se va a poder ascender Lo que se cierra Es el descenso Evidentemente Para ascender Se va a tener que Reunir una serie De requisitos Lo que estamos Hoy Y llevamos Una serie De meses Intentando Es ordenar Y poner El fútbol mexicano Al nivel Que yo creo Que se merece Yo lo digo siempre Cada vez que tengo La oportunidad México En cantidad Y en calidad Por la pasión Del aficionado Y por la cantidad De aficionados Tanto aquí Como en Estados Unidos Más de 150 millones No tengo duda Que tiene que ser Sí o sí Ya En cuanto se ordene Un poquito La quinta liga del mundo Tras la Premier La española La alemana Y la italiana La quinta liga del mundo Sin duda Eso lo está diciendo Miguel Ángel Gil No un directivo mexicano Que quiere de repente Sacar votos Y todo ese tipo de cosas Yo hoy estaba en una sala Es en serio Lo que me está diciendo Miguel Ángel Gil Yo no tengo ninguna duda En cuanto se regulen Cuatro cosas No más Yo las hablo Con ese diario Y creo que se ha dado El primer paso Ya llevamos un tiempo Tramitándolo Pero hoy Ha sido muy relevante ¿Por qué? Porque yo creo Que ya hay un consenso Generalizado De todos los propietarios De clubes Donde La venta del 10% De la liga Va a permitir Garantizar Desde ya La no multipropiedad Porque se van a poner Cuatro propiedades A la venta Va a permitir La venta central de televisión A partir del año De la temporada 27-28 Va a permitir El control financiero Donde se transparente 100% todo Y de alguna manera Nos va a permitir A través de crear Paquetes De televisión Poder llegar A todo tipo De público Hacer también Como hacemos En todos los países De allí En Europa Un calendario Que no solape Unos partidos Con otros Que se mida mucho Cuáles son los partidos Más relevantes Para en función De qué territorios Poderlo tener Yo no tengo Ninguna duda Que en cuanto Se den estos pasos Que los estamos Dando ahora En estos meses De aquí a navidad Va a estar cerrado Este acuerdo Y a partir de ahí Ya se desencadenan Estos hitos Que no tienen Posible regreso Yo no tengo Ninguna duda Como te digo De que el fútbol mexicano Va a estar entre Los cinco más grandes Del mundo Sin duda Así las palabras Del directivo español Que tiene Esta expertise De lo que ha vivido En la liga En España Y por supuesto Lo que ha podido Experimentar justamente Aquí en la liga MX Con el Atlético De San Luis Hasta aquí la información Pero seguiremos Al tanto De lo que surja En este Sports Summit De cara A lo que va a ser La próxima temporada El Apertura 2024 Y sobre todo Este proyecto De la liga MX Que arrancará O se espera Que arranque Con mucha fuerza Para el 2025 Fuerte abrazo Bueno ahí están Tus enviados especiales A Toluca Cobertura en Toluca Lo que dice Me llama la atención ¿Qué pasaría Para que ya también Miguel Ángel Gilmarín Pese a este compromiso Importante que tenía Va a este ¿Puedo tomar agua aquí? Sí, aquí se puede tomar agua El señor Jacobo Payán Ya no fue Miguel Ángel Gilmarín ¿Puedo tomar vino blanco? No Eso sí No Déjalo ahí ¿Qué? No ¿Qué? Este es jugo de uva Y de tequila ni hablamos No, no, no Ese es juguito de uva Y ese es jugo de No, no, no No es jugo de uva Sí, porque si no te va a multar No, es vino blanco No, no es cierto Que me multe A ver, no voy a decir mentiras Es vino blanco No, no es Vino grillo Disculpenlo, eh No ha ido a su tratamiento psiquiátrico A veces confunde El jugo de limón Con jugo Con vino blanco No, no lo confundo Huele a vino blanco No Sabe a vino blanco No, no es Es vino blanco A ver, no es No es, eh No le crean A ver ¿Por qué Miguel Ángel Gilmarín ya no va? ¿Se cansó? ¿Cómo está logrando ese hueco? Paripando y monetizando sus canales No lo sé Así es la vida ¿Cómo logró zafarse de ese paripé? Como dicen los españoles ¿Qué es un paripé, Gerardo? Es como Una mentira Sí, una mentira Es como una farsa Una farsa A ver, el tema Dijo, ahí se ve Y manda un mensaje, ¿no? Que ahorita ya entrará Moya Más adelante Va a haber ascenso Entonces, ¿te das cuenta que hay tres líneas encontradas? No, no, no No es que vaya a haber ascenso Van a vender franquicias Es que la declaración Hoy de Miguel Ángel Gil Miguel Ángel Gil también es un ignorante O sea No, no, no De entrada su equipo no gana nada, ¿no? De entrada Su equipo es una facha O sea, es el equipo que siempre quiere ganar y nunca gana nada A ver, eso es independiente Pero de entrada Ya llegó Ya llegó Por favor Ya llegó Ya llegó la cena Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó la cena Exagerado 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 ¿Por qué exagerado? ¿Qué pediste? Pues nada más un asado de tira y un Mira, muéstralo ahí a la cámara Por ahí Ya nada más ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Un asado argentino Eso Mira Porque como Argentina va a ser el campeón de la Copa América Nosotros comemos en los estados argentinos Así somos oportunistas ¿No? Ese sí Ahí nada más póngamelo al lado ¿Qué más traes? El pan ya Pan no vamos a comer ya El pan ya no ¿Para esto huele? Huele Si la gloria tuviera olor es este ¿No? Mira Ahorita muchas gracias Eso es lo que te hace falta Ahorita hace falta los espárragos Mira nada más No, pero pagamos todos a partes iguales Porque dice Como verdura ya no pago la carne Exacto No, no, no Tengo que hacer separate shakes Separate shakes Sí, sí, sí Está bien ¿Y eso qué es? Cebollita Cebollita Esa cebollita es una delicia Una delicia Pero bueno Vamos a ir a una pausa y regresamos Espérate ¿Y eso qué es? ¿Qué más falta? Un puricito de papa Puré de papa No, bueno ¿Qué bien nos tratan en Dallas? Miren Agárrenlo para hacer una toma Y así nos pedimos Este bloque comercial Vean ustedes Y ahorita vamos a ir a ver Cómo se hace todo ¿En dónde estamos? Corrientes 3, 4, 8 En Uptown Dallas Uptown Dallas Vengan Pregunten por Charlie Y les va a dar Una botella de champaña No, no es cierto Pero no de cortesía Bueno, como comentas Las decisiones Esas las toman Los directivos Yo como jugolista Me gustaría a mí En lo personal Que hubiera ascenso y descenso La verdad Se me hace atractivo En cuestión de otras decisiones Creo que sí ya Ellos son más indicados Para estar en el puesto Que estoy ahorita aquí En conferencia de prensa Que les hagan esas preguntas Pero yo te puedo decir Que en lo personal A mí me Se me hace atractivo El ascenso y descenso Te digo Yo salí de fuerzas básicas Creo que todo viene También de la formación ¿No? Algunos debutan antes Otros debutan después Lo podemos ver con Pachuca Que tiene varios canteranos Santos Nosotros que Estamos sacando canteranos Bueno, creo que es darle La oportunidad también Y bueno Que se fogueen Y van a ir agarrando ritmo Y van aumentando también El nivel de selección A como de equipo De aquí de México ¿No? Entonces darle la oportunidad A los jóvenes La verdad Como a mí me la dieron Creo que también Se la pueden brindar A otros Y bueno Los resultados Van a ir saliendo solos ¿Cómo lo veo? Veo que el profe trae Una buena idea Que la estamos acatando A como él quiere Que juguemos Nos falta practicar Obviamente el profe Lleva Como tres semanas Cuatro Falta practicar Entonces creo que estamos Todavía practicando Lo que él Él quiere Y lo veo bien La verdad En cuestión de refuerzos Bueno, ese sí No es tema Que te pueda decir ¿No? Creo que Ahora sí Si él Si él ve que ahí ocupamos Pues él va a tomar la decisión O la directiva ¿No? Creo que Todos nos estamos esforzando Por hacer el mayor De los esfuerzos Y bueno Vamos a mejorar muchísimo ¿Qué hicimos ayer? Fuimos al béisbol Qué paliza, ¿verdad? Fuimos a ver la goleada De los Rangers Oye, a mí me De los Rangers De los Rangers A mí me impresiona Un martes Que qué bien juegan En el Diamante De verdad, ¿eh? Un martes La entrada Ayer había, ¿qué? ¿Cuarenta mil personas? Pero que no solamente Hicimos eso, nene Pero que también Tuvimos dando Toda la vueltecita Allí por el circuito De darla Se nos ponchó La llanta Te miramos unos taquitos ¿No? ¿Todo esto ha grabado? No sabe cambiar Una llanta, nene No, yo no sé Yo tuve que hablarle A un señor Que me cobró Ciento diez dólares O sea, cobran Ciento diez dólares Tuvimos que ir A varias gasolineras Para ver si nos daban Tantito airecito Por dos Oye, a mí Mira, vaya que hemos venido Eso es un robo, ¿eh? Lo del aire En las gasolineras Bueno, no me ibas aquí O sea, en Estados Unidos Es un robo Todo se cobra El primer mundo así Hubita Hubita Tiene que entender Que el primer mundo Tiene que subir la uva A mí nunca me había pasado Eso La verdad es que yo nunca Había tenido una ponchadura En una En un viaje No sé, ya sea de trabajo O familiar O personal O lo que sea Nunca había tenido Una ponchadura Y confiamos a lo de la gasolinería Y que te cobren Dos cincuenta de dólar Por ponerle aire Sí me parecía un robo Pero pues lo entiendes Pues esto aquí Aquí todo es negocio Pero mira que este es el color, nene Este es el color, nene El color El color Cine color, nene El fútbol Ah, no Cine color, nene Aquí eso de todo empieza Para ir a un partido De los Cowboys O de los Rangers En el famoso live Vamos a verlo Y vamos a ver lo que es Todo esto Qué miedo Bueno, pues aquí estamos En uno de los restaurantes Que tiene este live Así empezamos la jornada Qué bueno Esa cerveza no es de Enrique Es mía Estamos aquí Que es la Como el pre-gain, ¿no? Este es el pre-gain No, ¿qué es el live? El live es el pre-gain O sea, aquí pre-copeas Pre-gómez No, no pre-copeas Pre-tomas Es el pre-gain Ok Hay más branding aquí En Arlington Del All-Star Game Que es la próxima semana Que realmente de La Copa América Pero aquí seguimos en el live Lo que es la Lo que es el pre-gain, ¿no? De lo que Se vive Se vive en En lo que es Antes de los partidos De los Cowboys De los Rangers Esta es la mejor vista De los Cowboys Sin duda El Texas Live En el Beer Garden Espectacular Seguir buscando No viene ningún mexicano A este partido ¿O qué? Un bar ¿Un bar de qué? ¿Dijiste que dé? No, mira A veces la cerveza atrás Ahí la hacen, mira A ver ¿Y sabes dónde estamos? Ahí mero El lúpulo Lúpulo Le echan lúpulo Lúpulo y cebada Mira, ya estamos exactamente En el Texas Live Todo el mundo jugando Antes del partido Y Enrique está feliz Con su gorra De los O sea, el anticlimático Viene a ver a los padres Contra los Rangers Mucho más del All-Star Que de la Copa América, ¿no? Cero Cero de Copa América Pero mucho más, mira Es que aquí va a ser El All-Star Game, Luis Aquí mero ¿Qué pasó? ¿Te gusta cómo está la selección? La verdad es que no Esperábamos más La verdad es que ha sido Una decepción Pero la verdad es que no Hay mucho material Con el cual echar mano Lamentablemente Estamos en una crisis Y es una lástima Que los directivos No lo quieren aceptar ¿Tú vienes aquí? Sí, por favor ¿O sea, iba a ser el sábado? No, no, porque no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Esperábamos que vinieran Pero lamentablemente No se pudo ¿Verdad? El Vino es el estadio Más elegante De Estados Unidos ¿O no crees que es el más elegante De Estados Unidos? Mira, mi gorra Ah, acá El All-Star Game Aquí El juego de estrellas Muy buen estadio Y mira, con la gorra Del juego de estrellas De la otra semana acá En exclusiva Elegantes suites De Donde se coló Luis Castillo Y Enrique Beas ¿Por qué se cuelan A las suites? A las suites De los millonarios Tejanos, eh O sea, aquí no es cualquier cosa Aquí Aquí son de millonarios, eh Vamos a conocerla Vamos a conocerla, ¿no? A ver, ábrele Ábrele La P-208 No sabían que venías El fútbol mexicano Se cae a pedazos En los estadios Aquí echando trago En el bar Del Garden ¿No? Ahora Estos no siquiera Son los VIPs Están abiertos para todo Y todo con lo del World Series Champions 2023 Por cuenta que le ganaron A los Damon Bucks De Arizona Su primer campeonato histórico De los Rangers De Texas Sí ¿Qué opinión te merece La selección nacional? Nos dijeron ayer Que iban a jugar Los pendejos Dije ¿Qué? Los mexicanos No, no No, vale por la p*** La neta ¿Y fuiste a verlos o no? ¿Ya tenías boleto? Eh, ¿para qué voy? A gastar mi tiempo Eh, mejor me quedo en casa A ver, ¿me puedes explicar Qué está pasando? ¿Fue un toque de pelota? El pelota Ahí le tiene la matanza Vámonos Y con esto Los padres de Santiago Controlan el pedido Morenazo Es rapidísimo Es muy bueno Es muy rápido Rapidísimo Es rapidísimo Tremenda goleada Hasta el momento Es rapidísimo O rapidísimo Es rapidísimo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Eh, pues ya nos vamos a casa Estamos un poco decepcionados De otra pésima Acuación de selección mexicana Eh, llevamos ya varios torneos Con lo mismo Eh, todo lo que hacemos Por estar aquí en el estadio Por estar con ellos Eh, no importa En los viajes Lo que nos gastamos Todo ese esfuerzo Eh, al final En la cancha No, no lo Ellos no lo ven No lo representan Yo siempre he dicho Que somos mucha afición Para tan poca selección Y ahí estamos otra vez Pero bueno Al fin y al cabo Yo creo que toda la afición Está por Por los colores No por quienes lo representan Esperemos que Que hay un cambio importante En los próximos años Por lo menos que se vea La intención De hacer un proceso diferente Y pues bueno Aquí Aquí seguiremos Los jugadores no sirven para nada ¿Quiénes son los que no sirven? ¿Los directivos? ¿El entrenador? Todos los atacantes Todos los Las defensas Muy bien Todos juegan muy bien La defensa Pero los atacantes no ¿Estás bien enojado? Eh Ya estamos frustrados Por como cuatro años De perder Contra los Estados Unidos Saliste muy contento La verdad es que sí Mira el mejor estadio El mejor estadio de béisbol Del mundo Y enfrente El mejor estadio del mundo Es este Tres veces mundialista Es este Mira Es este El mejor estadio del mundo El de Yoko Pama La del Está ya a tu derecha El mejor del mundo Pero a ver Estás viendo a los campeones De la serie mundial Estás viendo a los campeones Del big world Mira con que orden Ahí está el mejor estadio del mundo Oye Te tengo uno ¿Cómo lo hace el tío Para controlar Todo hasta las alarmas De su casa? Todo 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 controla Todo Pero bueno Ha sido un gran mes Para reacción en cadena Y lo vamos a celebrar Me cubriste completamente Pásale wey Pásale A ver Ponte acá Y mira Y te tapa Enrique La Euro vive momentos de Lucidez Tranquilidad La Euro vive momentos de Relajación Si señor Se vienen los partidos Más explosivos del fútbol Enrique En donde Te tengo un regalo Enrique Te tengo un regalo El gel Para que te peines mañana A ver Pero échale gel En verdad A ver No Sí Sí No ando bien Ahorita No ando bien No, no Me lo voy a contagiar Ese Si usas gel Eso es lo malo De cerrar un restaurante ¿Por qué cerramos de mamilas Un restaurante Para hacer un programa? Nos tratan muy bien acá Son buenos anfitriones Lo que hacemos Por un chuletón gratis Somos los primeros en llegar Y los últimos en irnos No, aquí vas a pagar O sea No hay ni descuento Eso Él ya piensa que Le van a Regalar el chuletón Aquí pagamos Porque nos da mucho gusto Mira Por lo pronto El análisis A profundidad No lo tiene Vicente del Bosque No lo tienen Los grandes analistas José Mourinho Que ya está José Mourinho No lo tiene Hansi Flick No lo tiene Gareth Southgate O sea A ese nivel Llega nuestro analista A ese Nivel Sí Hay analistas Premium Analistas Top Y analistas Cinco estrellas Y Platinum Él junta Todos Y él hace Algo excelso Un analista De otros terrenos Se presenta así como tú Con tres finales De Champions Vistas En el campo No es realidad O sea Pero está bien Con el mundial ¿Tú cuántas llevas? ¿Tú cuántas llevas? Siete Son siete Siete Y euros Tenemos el pendiente De una euro Va a ser en Inglaterra La del dos mil veintiocho Tú tienes el pendiente De una euro Yo tengo el pendiente De una euro El tío Jerry También tiene el pendiente De una euro Y de una Champions ¿Qué crees? Hay noticias A ver Jerry Le damos una vez La noticia De la próxima final En el Allianz Arena Sí Allianz Arena Vamos a estar tú y yo Y no van a ir estos Este Tipos que no saben Hacer un contenido ¿No? Esto es cierto Mánden a Jimmy Es de ser un contenido Con Tomás Manda a Jimmy Manda a Jimmy A ver si puedes Si haces un contenido De estos En Londres Algún día Y yo me voy a la cocina Vengan conmigo Vamos Jimmy Adelante Saludos amigos De Reacción en Cadena ¿Cómo les va? Hablemos del euro Veinte veinticuatro Porque todavía no arrancan Los cuartos de final Pero quizá es momento De repasar Quienes han sido Los jugadores Que se esperaba Mucho de ellos Antes de que arrancara Esta euro veinte veinticuatro Y que terminaron Decepcionando Y algunos de ellos Ya están eliminados Si tenemos que arrancar Con la selección de Bélgica Porque hay dos hombres Que estaban viviendo Su last dance Su última euro quizá En su carrera Y ni Romelu Lukaku Ni Kevin De Bruyne Tuvieron el mejor torneo En esta edición Un futbolista Un delantero Como Lukaku Que quizá no está viviendo Su mejor temporada En su regreso al Inter Ya en las últimas dos campañas Pero que había demostrado Que con sus goles Se convirtió en el máximo Anotador En toda la historia De la selección belga Y además Que la rompió Durante sus temporadas En Italia Con el Inter Y también En Inglaterra Con diferentes equipos Pues aquí Terminó fallando De nueva cuenta Terminó siendo un hombre Que no ayudó A que su equipo Accediera a estas instancias Finales Y así se despidió De la competencia Con la eliminación Frente a la selección De Francia Y lo mismo para Kevin De Bruyne Que venía de su temporada Más complicada En los últimos años Porque se lesionó Muy fuerte Antes de que arrancara La 23-24 Tuvo que rehabilitarse Y ya regresó Para la recta final Del torneo Pero en cuanto a ritmo No se esperó O no se vio más bien Lo que se esperaba De este mediocampista El mejor en la actualidad El futbolista más determinante En la Premier League En cuanto a asistencias Pero que ahora No fue un hombre Importante Para la selección De Bélgica El actual capitán De hecho De este conjunto Recordar que inclusive Se pelea Thibaut Courtois Con el entrenador belga Debido a que Le quita la capitanía Al portero Y se la termina dando A Kevin De Bruyne Y hablando precisamente De capitanes Y de hombres En el mediocampo Otro que no tuvo Su mejor torneo Es Luka Modric Un hombre Que no hay nada Que reprocharle Que se había ya cargado A esta selección Para llevarla A la final de una Copa del Mundo Y clasificarla constantemente Pero que ahora Ya con la veteranía Viviendo sus últimos años En el Real Madrid Viene de renovar Precisamente Por una temporada más El número 10 Del Madrid Y el número 10 De la selección Croata Se despidió De este torneo En la fase De grupos Un mismo grupo Que compartía Con la selección italiana Y que aquí Hay que decirlo Quizá Los dos señalados Más importantes Tiene que ser Escamaca El delantero centro Que en el Atalanta Tuvo una grandísima temporada Pero que se fue Sin gol En la Euro 2024 Y Gianluigi Donnarumma Un portero Que sigue dejando Muchas dudas Portero titular En el PSG Pero que con la selección italiana Y con el PSG Tiene constantes errores No fueron determinantes Y por eso es que La selección italiana Se fue temprano En los octavos de final Algo que no esperábamos Y también Hablemos De un hombre Que no está eliminado Pero que me parece Por lo que siempre Termina mostrando En el campo Y por lo que siempre Es Por el nombre Que tiene a nivel mundial En esta ocasión No ha llenado Las expectativas Y quien más Si no es Cristiano Ronaldo El bicho El futbolista Con más goles En toda la historia Del fútbol No ha podido marcar En una sola ocasión En 90 minutos En tiempo extra A lo largo de esta edición De la Euro 2024 Falló un penal aparte En un momento Decisivo Para la selección De Portugal Frente a Eslovenia Parecía que Podían quedar eliminados Debido a esta circunstancia Pero se redimió Anotó su penal En la tanda final En la tanda de penales Y logró quitarse De la cabeza Del haber fallado Ese penal Frente a Jan Obler De todas maneras Un torneo oficial Sin un gol De Cristiano Ronaldo Sería preocupante Y así se podría despedir En cuartos de final Si es que no termina Marcando en su partido Contra la selección De Francia Me parece que Esas han sido Las figuras Que han decepcionado Hasta el momento En esta Euro 2024 Toda la información Amigos de MBS Y Reacción en Cadena Ya lo saben En las plataformas digitales Y en el canal Que tendremos Toda la cobertura De esta Euro 2024 Saludos Estamos preparando todo Para la cena Del 4 de julio Que es mañana Aquí tenemos Todos los vinos Para el 4 de julio En lugar de ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es el A? Ven, mira Es así Mira él ¡Uy! Muchos vinitos ¿No? Increíble Aquí está Gardel Mira acá está Karim Lutz Gardel Que Gardel Nació en Uruguay Realmente En Francia ¿Dónde nació Gardel? Adiós muchachos Ya me voy Gardel Mira bigote Fino y recto Deberías de Hacerle caso Personajes y cosas Desde el tango De Buenos Aires Mira nada más Pluma Panelillo Bigote fino y recto Sombrero Vamos a llamar a Carlos Que está haciendo el asado Para el 4 de julio Mira nada más Mira nada más ¿Qué es eso mi Charlie? Pasamos El famoso Ribay Pasamos por allá Sí, podemos pasar ¿Por dónde? Por ahí Aló Hola, hola ¿Cómo están? Ah caray Una cocina De un restaurante argentino Ah caray Esto es mi Charlie Un chuleco Un verdadero ribay ¿Cuánto pesa eso Charlie? ¿Qué será? Unas 14 libras 14 libras Que son No sé, no tengo ni idea Pero un chingo Cerca de 7 kilos Y pura sal Solamente sal Aquí lo que le da el sabor Es la La maduración de la carne ¿Y cómo lo cortas? ¿Cómo sabes el peso? Aquí ya hicimos unos Unos Les muestro aquí Miren Unos pequeños cortes Realmente aquí van A 16 onzas 16 onzas Lo que les marca El ojito de El ojito de bife Que le llaman aquí Los argentinos Es que cosa más buena Aquí se ve el marmoleado Prácticamente De la calidad De lo que Oye ¿Y de dónde traen esta carne? Bueno Bueno en Texas Obviamente hay carne muy buena Hay muy buenas casas de carne Stockyards Aquí en Fort Worth Pero hay algunas otras Que también Varian y vienen De algunos otros lados Es raro encontrar Un restaurante argentino En Estados Unidos Es la realidad Y un restaurante argentino Bueno Es mucho más raro Y este es el mejor De todos Te felicito Charlie Porque tú eres Parte fundamental ¿Quién es el parricero? Aquí su servidario Yo la primera vez que vine Me trató tan bien Y nos esforzamos Porque siempre es así Le dije ¿Sabes cuándo vuelvo? Mañana Exacto Y ve la parrilla Mira Aquí hay distintos marmoleados Es el mismo corte Solo que Es la punta Obviamente Que entre más cerca Sea la punta Es lo más suave Que va a encontrar Por eso los guardamos Hay mucha gente Que lo piden Como para hacer un sándwich Se les da un sándwich Si es solamente Para emplatar Esto se le da Nada más Muchas gracias Mira Estoy aquí en la parrilla Luis Una parrilla monumental Yo quisiera tener Esto en mi casa De verdad Me encantaría tenerlo Tendría que tener Una casa De un tamaño monumental También ¿Cuál es la diferencia Entre la parrilla La parrilla argentina Y la uruguaya? Ah no sé Que te lo diga Charlie Yo no tengo ni idea La leña Leña Exacto Hay diferentes factores Uno del principal Es que la carne Se asa En una parrilla Que es en UV Que es lo que termina De escurrir la carne Y no le da ese sabor A grasa Y solamente absorbe Lo que es el mezquit Que es el que se le da El sabor Ahora dime una cosa Charlie Está como el carbón Allá metido Y ese carbón Te rinde para toda la parrilla Regularmente Solamente Alcanzamos a calentar Esta zona Al principio Si se necesita Se recarga de más Ahí en la bóveda Y se jala Un poquito más Y se esparce Y veo que tienes chimichurri Aquí No sé qué más Hay un poquito de chimichurri Ajo Provenzal Provenzal Que es ajo Con perejil Para el pollo Limones Se imaginan Después de jugar golf Llegar a tu casa Y tener esta parrilla Y tener ese bar No me jodas No se necesita más Oye pues muchas felicidades La verdad es que Es imponente Gracias por venir Gracias por estar aquí De vuelta ¿No quieres asar un lechoncito? Mira ahí tenemos uno morado Listo mira Ya se pasó un poco Pero sí Y los alfajores Yo sí quiero un alfajor A ver los alfajores Nos hacen la parrilla Exacto Eso los vamos a tener que conseguir Por aquí hay unas tienditas Que sí lo proveen Pero hay unos ¿Cómo le llaman a los Dulce Leche? A Dulce de Leche Las Panquecas Las Panquecas Están buenísimos aquí Buenísimos Vamos a ver espectacular La alberca del Hotel OVNI Dentro de las mejores Que tiene el Downtown Con estas vistas excelsas A la Reunion Tower Que es el Es el Más simbólico Y representativo Edificio que tiene la ciudad Aquí en el Downtown Con la vieja La vieja Viejísima Antena de radio Que daba Y emitía Todas las Ondas Jerseanas En la antigüedad De la ciudad Tejana Con una vista También desde la alberca Sin fin Hacia el Downtown Aquí en el Hotel OVNI Que es uno de los tradicionales En Lumber Street Aquí en la ciudad de Dallas Y donde pueden venir De verdad A pasársela fenomenal Es de lo mejor Que tiene el Downtown De este lugar Exactamente Ahí estamos Viendo Si quieren hacer reservaciones Ya ven al 214-744-664 Y van a poder disfrutar De esta sensacional Alberti De este sensacional hotel Lo mejor de hospedarse En el Alof Dallas Arlington South Es que tienes Y podrás vivir Una experiencia Maravillosa De entrada El Lobin Es espectacular ¿Por qué? Porque puedes venir De fin de semana De vacaciones Y tienes Grandes amenidades Una mesa de billar Para pasar También con tus amigos Necesitas tipo lounge Por supuesto Un bar Espectacular Y entre otras cosas También tiene Una alberca En donde puedes pasar Grandes tardes Con los tuyos A ver Vamos a abrirlo Aquí está Para que puedas Tomar el sol Y pasarla De maravilla Pero además Lo mejor de todo Vean Las espectaculares Instalaciones Lo mejor de todo Es Estás Lo mejor Ubicado En esta zona Del Metroplex Para poder ir Al estadio De los vaqueros De Dallas Ir Al parque De pelota De los Rangers De Texas Y pasarla De maravilla Justo Aquí en Dallas Y Arlington Bueno Aquí estamos Seguimos En Dallas Texas ¿Por qué estamos En el interior De un restaurante? Por el ¿Qué pasó? Comí mucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comí mucho Oye ¿Te gustan estas tomas Novedosas? A mí sí me gustan A mí sí me gustan A ti no Y nos tapa la panza ¿Sabes qué pasa? Que la televisión Es tan tradicional Que estará encima Para Eco Jacobo Sabludowsky Pero estamos también Imponiendo nuevas tendencias Nosotros empezamos a hacer Los programas de pie El cinecolor Empezamos Empezamos Fimos los primeros Que cubrimos El pregame Y el postgame De la copa De la selección mexicana Nos han copiado mucho Pero no lo reconocen Los primeros Que se quitan las camisetas Al aire Exacto El primero que se rompe Que se quita el micrófono Y lo manda a la chingada Al primero que balconean En un corte comercial Pero eso fue Beas Eso fue a los amigos de Beas ¿No? Eso fue Beas O sea, eso fue Beas Oye Sigue escribiendo eso No, pues es que no hiciste nada Para defender El primero que le dijo Déjate a mí A Carlos Albert Que es tu gurú El primero Que pendejeó públicamente Otro compañero Que fue Carlos Con lo de los ratones verdes ¿No? O sea, ahí ya No, antes de que lo pendejea Por las ratones verdes Yo ya había pendejeado Muchas veces A otros que no voy a decir Su nombre Porque son innombrables Y son muy pendejos Bueno, ya nos vamos ¿No? Adiós Adiós No, no, no Vamos al color El color Ah, ya vimos el color Ya nos vamos Adiós 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 Adiós